La verdad es que siento que con este libro tenemos mucha historia de Panem, pero realmente muy poca sobre los juegos del hambre, o por lo menos los décimos juegos del hambre. Panem, la verdad es que si no hayan sido que con este libro tenemos mucha historia de Panem, pero realmente muy poca sobre los juegos del hambre. Y bueno, también aprovechando de que próximamente va a salir la película de esta precuela, pues me di a la tarea de ya por fin leer este librito que tenía bastante tiempo ya ahí arrumbado en mi librero de pendientes. Este libro salió en el año 2020 y como ya te comenté es una precuela de la trilogía de los juegos del hambre. Realmente si tú nunca has visto nada de los juegos del hambre ni leído los libros, yo no te recomiendo comenzar con este libro. Sí te recomiendo primero leer los tres principales libros ya que pues de cierta forma hay muchas referencias, entiendes varias cosas que pues pasan en estos libros conforme vas leyendo este. Y no quiere decir que no vayas a entender esos tres principales libros si tú no te lees primero este, sino que pues es más grato saber de dónde vino tal idea o tal cosa que pues justamente aparecen en la trilogía principal. ¿Qué? ¿Estás retándome? Y pues igual y te preguntarás quién es el protagonista de este libro, lo cierto es que es uno de los principales, si no es que el principal antagonista de la trilogía original de los juegos del hambre, el presidente Coriona Luz Snow. ¿Qué? ¿Cómo? Y aunque no lo creas también un tributo de nueva cuenta del Distrito 12 llamada Lucy Gray. Aquí vamos a tener una personificación de lo que viene siendo Snow pero cuando aún es joven, de hecho él es prácticamente pobre junto con su familia ya que pues la guerra destrozó las ganancias que obtenían justamente del Distrito 13. El cual nos comentan que pues fue azotado por estas bombas nucleares y sigue bastante radioactivo ese lugar. Es así como la familia Snow quedó pues sin recursos para poder seguir adelante y se mantienen a flote con lo poco que logran sacar en su día a día. Snow está en la academia y él desea entrar pronto como a una universidad de oficiales pues es su sueño desde siempre, él vive con su prima Tigris y con su abuelita. Es en este momento cuando los maestros de ellos deciden que los estudiantes sean de cierta forma los que guíen a los tributos de los décimos juegos del hambre. Algo así como sus mentores tal y como lo conocemos en los libros originales o bueno los tres principales libros. Es la primera vez que sucede esto pues aunque no lo creas en este momento los juegos del hambre no tienen esta gran importancia que se logra ver en los principales libros. Quiero una explicación, no qué. Aquí los juegos del hambre realmente pues no son tan populares, de hecho mucha gente no los ve, aún les causa pues bastante incomodidad ver como niños se matan entre sí en una arena. Y hablando de la arena tampoco es una de esas grandes arenas llenas de tecnología y de vegetación y de mutos y de animales y de peligros. Esta es prácticamente una arena como un coliseo que de hecho ni siquiera se molestan en limpiarlo, ni siquiera se molestan en darle mantenimiento. Una vez que terminan los juegos del hambre todos mueren, sale un ganador, lo cierran y así lo dejan hasta el siguiente año. Es ahí donde estos estudiantes entran para poder comenzar a pues de cierta forma sugerir nuevas ideas las cuales pueden ser implementadas en estos décimos juegos del hambre. Poco a poco vamos viendo como ideas en relación por ejemplo a apostar o de enviar alimento o de enviar cosas a los tributos por parte de las personas del Capitolio se va haciendo realidad. Pues esto nunca había sucedido antes en estos juegos del hambre. Otra de las cosas extrañas es la forma de tratar a los tributos. Podemos ver que en la principal trilogía los tributos son tratados prácticamente como reyes. Claro, eso hasta que entran a la arena. Aquí los tributos son tratados como animales. De hecho, y no te miento, al lugar a que llegan pues realmente no es una suite. Es el zoológico y es una jaula de monos me parece o cerca de los monos. La cosa es que es una jaula en el zoológico donde las personas pueden ver a través de los barrotes. Y pues prácticamente ver como se mueren de hambre ya que tampoco son alimentados, ni cuidados, ni curados. Es así como poco a poco nuestro protagonista comienza a ver estos defectos que de cierta forma lo hacen llegar a pensar que si quieren que los juegos del hambre sean magníficos, que se vean. Pues necesitan que por lo menos los tributos sean fuertes, tengan un buen cuidado, sean alimentados. Ya que prácticamente llegan a la arena desnutridos y casi casi muertos. La verdad, las cosas como son. Todas estas ideas en conjunto se van analizando poco a poco por la doctora Gaul, que es algo así como la directora de los laboratorios de investigación del Capitolio. Si recientemente has visto el tráiler nos la pintan como una mujer alta, una mujer imponente. En una escena tiene las manos llenas de sangre y pues realmente sí está bastante loquita. Tiene unas formas de actuar muy, muy agresivas, muy intensas, pero también es muy tranquila a su hablar, muy metódica, pero también tajante y muy, muy estricta. Tan estricta que casi mata a uno de los estudiantes en este libro. Si no es que, pues por ahí, esa era su idea, pero pues la descubrieron. Entonces, bueno, ya no diré más spoilers, pero sí se pone muy intensa esta doctora. También tenemos a la prima de Snow Tigris. No sé realmente si la llegué a ver en la tercera película o no sé si es por el nombre. Seguramente tú sabrás más si eres más experto de los Juegos del Hambre que yo, pero creo que en el tercer libro o en la tercera película sale Tigris ayudando a nuestros protagonistas a esconderse. Tendría que volverlo a checar, pero estoy casi seguro que sí por la forma en la que nos platican cómo es ella, la forma en la que dicen que le encanta hacer magia con las prendas, con la ropa y pues en general creo que sí es ella. También tendremos a uno de los mejores, si no es que el mejor amigo de Snow. Él es Sejanus Splint. Es uno de esos estudiantes que no le parece para nada en los Juegos del Hambre, le parecen inhumanos, no le gusta que maltraten a la gente y su familia es muy poderosa y muy rica. Entonces, pues a pesar de que se mete en varios aprietos, su papá siempre trata de poderlo sacar adelante. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Y bueno, es ahí cuando se cruza con el destino de Snow y ellos dos juntos empiezan a ser un extraño equipo dentro de este libro. Por supuesto, no puedo olvidar a Lucy Gray. De hecho, me gustó mucho su aparición en el tráiler. Creo que tiene mucha personalidad, creo que tiene bastante suerte en muchos aspectos y también la considero uno de los personajes más importantes de este libro. Yo creo que incluso más que Snow, aunque claro, ya después se vuelve el antagonista. Y en general creo que Lucy le da ese toque de vida, le da ese toque de magia, de color a todo lo que va sucediendo poco a poco con su encanto, con sus canciones y por supuesto también con su forma de ser para con nuestro protagonista. Aunque claro, todo ahí es muy peligroso ya que no sabes si están jugando contigo o si te van a traicionar de repente. Y bueno, muchas cosas que pasan por tu cabeza en estos momentos. ¡Ay, el amor! Lo que sucede en los juegos del hambre de hecho se queda ahí y aún el libro continúa. El libro nos sigue narrando lo que pasa después de esos décimos juegos del hambre, después de que suscita toda la problemática y todo lo que acontece. Y eso me gustó. Creo que de hecho, si te soy sincero, los juegos del hambre o la parte de los juegos del hambre me aburrió bastante porque pues no pasaba mucho. Tú pues estás acostumbrado a leer a los personajes que están dentro de los juegos, pero aquí leemos prácticamente la historia pues a los ojos de Snow. Entonces Snow está afuera y lo único que pueden ver es justamente la pantalla y ver que si aparecen o que no aparecen o que hablan y no hablan. Y pues realmente es un poquito estresante porque de hecho la tecnología de esta arena no es pues para nada de punta, no es algo fuera de ese mundo. Realmente ni siquiera hay micrófonos. Entonces pues de repente escuchan que hablan los tributos pero no saben qué dicen o si están por ahí o por allá y bueno, es un poco tedioso, si te soy sincero. Yo creo que muchos odiaron esa parte porque muchos se imaginan pues los juegos del hambre, ¿no? Y realmente este libro no es los juegos del hambre. ¡Desgraciado! Es más allá de eso, es más introspección a razón de pues quién los creó, cómo fueron creados, cómo van saliendo estas ideas de poder apostar, de poder incluir a la sociedad en los juegos del hambre y por supuesto también darle a los tributos algún premio que los haga en verdad luchar con sus vidas para poder mejorar de cierta forma su vida si es que logran regresar a su distrito. Conoceremos mucho sobre los distritos, conoceremos mucho sobre pues estas ideas que te recalco salen de forma muy curiosa y que seguramente dirás ¡Ah! Aquí nació esta idea o aquí pasó esto. Bueno, esto se pone interesante. La verdad es que no te lo recomiendo si tú lo que buscas es tensión, desesperación o ansiedad que pues nos hacen pasar la trilogía principal cuando Katniss entra a las arenas pero pues si tú lo que buscas es conocer más sobre Panem, es conocer un poquito más sobre nuestro antagonista, el por qué odia a los insajos, el por qué sale esta frase que dice que las personas que más amamos son las que más nos destruyen, si deseas conocer más sobre este mundo en específico por supuesto que te lo recomiendo. La verdad es que no es una mala lectura pero pues si te hago una aclaración de advertencia desde ahorita que si tú lo que buscas es entrar de nuevo a los juegos del hambre, este libro no es para ti porque en efecto no entramos a los juegos del hambre, somos simples espectadores que de cierta forma interactuamos con la arena pero no como lo hace Katniss en los juegos del hambre la trilogía principal. Y pues yo creo que eso es todo, espero que te haya gustado, la verdad es que estoy emocionado por ver la película seguramente le meterán muchas cosas muy dramáticas, la verdad pues creo que eso está bien le va a dar ese saborcito que yo creo que le falta en la parte de la competencia aquí en este libro si tú también quieres ver la película pues no estaría de más que te leyeras la historia para saber y poder comparar qué es lo que nos depara la balada de pájaros, cantores y serpientes una vez que se estrena en cines. Espero que te haya gustado esta reseña, no olvides compartir con todos tus amigos amantes de la lectura nos estaremos viendo muy pronto, hasta luego. Chau 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 ¡Gracias!